Buenos días, bienvenidos de nuevo a un webinar organizado por la Fundación, el primero que realizamos este año, de los muchos que tendremos en los próximos meses, para hablar como siempre de temas relacionados con energía, tecnología, medio ambiente y sostenibilidad. En la sesión de hoy vamos a presentar un informe elaborado por PwC y editado por la Fundación sobre el papel del consumidor y de la integración o de la gestión de la demanda en la transición energética. Este es un tema muy relevante sin duda en estos momentos y hablaremos en detalle de él tanto con el autor del informe que nos acompaña hoy como con los ponentes que estarán hoy con nosotros. Desde la Fundación y de la mano de Pricewaterhouse hemos venido trabajando en una serie de informes alrededor de la transición energética y cuáles son las principales formas en que podemos enfrentarnos a estos retos. La publicación que estamos presentando el día de hoy es la cuarta de una serie de publicaciones en la que hemos hablado en primera instancia de la integración de las energías renovables en la transición energética. Hablamos luego de la necesaria adaptación de los mercados mayoristas a la transición energética. Hablamos también del almacenamiento como una herramienta necesaria para dotar de flexibilidad al sistema. Y con esta última publicación entendemos que de alguna manera estamos cerrando el círculo sobre los temas que queremos abordar alrededor de la transición energética. Todos los temas que hemos analizado han sido cubiertos desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, regulatorio, económico, hemos analizado también cuáles son sus limitaciones, cuáles son las barreras que enfrenta. Y en algunos casos, diría yo que en varios hemos planteado o se han planteado de alguna manera soluciones y propuestas que a juicio de los expertos son necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización en el que nos estamos, que estamos recorriendo. El objetivo último del sistema energético es sin duda el consumidor final, bien sea este un consumidor residencial, un consumidor industrial, un consumidor comercial. Y el papel que va a jugar dentro de la transición energética, sobre todo en la forma en que va a gestionar su demanda, pues realmente reviste especial importancia en este momento. Como lo veremos seguramente en el informe que nos va a presentar hoy, Oscar, el consumidor energético ha venido evolucionando de una manera importante. Es un consumidor cada vez más consciente de su situación energética, es un consumidor que exige mayor y mejor información, es un consumidor que quiere transparencia y es un consumidor que quiere también autosuficiencia, quiere ser capaz de gestionar su propia energía. Y en este contexto, pues el consumo en sus diferentes variables, el autoconsumo en sus diferentes variables, las comunidades energéticas, la complementariedad necesaria entre el almacenamiento y la agregación de la demanda, pues son sin duda elementos que le van a permitir jugar una gestión, un papel muy activo y ser seguramente un actor importante y el centro de las decisiones estratégicas en materia de energía en los próximos años. El objetivo de este informe, por tanto, y del panel que tendremos luego, pues nosotros que situarnos en el punto en el que nos encontramos en este momento, cuáles son, como hicimos con los otros informes, las limitaciones que tiene, cuáles son las barreras que enfrenta, cómo lo podemos impulsar, qué se está haciendo en otras latitudes, qué podemos aprender de lo que se está haciendo en otras partes. Y, por supuesto, ver cómo puede ser esta una herramienta que, integrada a otras, permita una mayor flexibilidad al sistema para la integración de las energías renovables. El PENIEC y los objetivos europeos son realmente retadores en materia de descarbonización. Y también tenemos, por otra parte, los fondos de recuperación que ofrecen una oportunidad importante para impulsar esta materia. ¿Cómo aprovecharlo? También espero que sea un tema que nos permita el tiempo abordar el día de hoy. Como siempre, para todos los informes que trabajamos, nos apoyamos en expertos. En esta ocasión estamos, como lo había anticipado, con PwC. Y tenemos hoy con nosotros a Óscar Barrero, que es socio líder del sector de energía del área de consultoría de Press Waterhouse en España, quien, además de presentarnos el informe, pues va a actuar como moderador del panel que tendremos a continuación, en el que contaremos con Miriam Bueno, que es subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de energía del MITECO. Miriam es la segunda vez que nos acompaña en un panel de la Fundación. Vito Olascoaga, del equipo de generación distribuida de Naturgy. Francisco Espinoza, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad. Vemos que tenemos un panel que nos va a permitir abortar el tema desde diferentes puntos de vista. La duración de esta jornada será como es habitual de algo así como 90 minutos y podrán, si consideran, plantear las inquietudes que tengan al respecto. En sus pantallas tendrán una plataforma habilitada para que puedan formular estas preguntas. Yo aprovecho para dar las gracias a los autores del informe liderados por Óscar. Han hecho un trabajo magnífico con esta y con las tres publicaciones anteriores. Entonces, agradecer como siempre a los ponentes que nos regalan su espacio, un espacio en sus agendas para compartirnos su visión y también sus experiencias al respecto. Y finalmente, como siempre, lo más importante, agradecer a las 450 personas que se han inscrito para participar en esta jornada, que espero que ya en este momento se encuentren en su mayoría conectadas. Recordarles que esta publicación, al igual que todas las publicaciones de la Fundación, pues pueden ser descargadas de manera gratuita de la página web de la Fundación. Yo, sin más, espero que esta jornada realmente les sea de mucho interés y le doy la palabra a Óscar. Muchas gracias, Óscar, y bienvenido. Muchas gracias, Mario Eugenia, y el agradecimiento es nuestro hacia la Fundación por contar una vez con nosotros y por permitirnos aportar nuestro granito de arena a un tema como es la transición ecológica, que yo creo que más allá de lo profesional, pues nos apasiona a todos también en lo personal. Y como bien decías, y por supuesto agradecer a todos los que están al otro lado de la pantalla y que están compartiendo estos 90 minutos con nosotros, les animo a que se descarguen efectivamente el informe y que lo lean y que espero que les guste y que puedan, como decía, obtener ahí cierta información que les enriquezca en este tema que yo creo que nos importa a todos y especialmente, como vamos a comentarlo hoy, como consumidores. Yo soy un fiel convencido de que el consumidor va a ser el tractor de la próxima década de la transición energética y en particular, no solamente como consumidor y en las decisiones que pueda hacer en su día a día como consumidor, en las decisiones de compra me refiero, también en el respaldo que puedan dar como ciudadano a las políticas energéticas, pero hoy, y yo creo que es el objetivo del informe y de lo que vamos a ver hoy, es también el papel que pueda tener el consumidor como agente activo en esa transición energética de diversas formas que es lo que centra el informe y es sobre lo que he preparado una pequeña presentación. No voy a intentar robar mucho tiempo a la jornada porque yo creo que lo realmente interesante es luego escuchar a los panelistas, a los participantes de la mesa redonda, pero sí que me gustaría hacer una breve presentación rescatando algunos aspectos principales del informe y que sirvan un poco de inspiración para el debate que vamos a tener con posterioridad. Cuando hablamos del consumidor energético me gustaría dar un paso para atrás y me gustaría hablar del consumidor porque el consumidor es una única persona que tiene unas sensibilidades y una mentalidad cada vez más holística y que afecta a todos los procesos de compra para todos los bienes y servicios que consume y no solamente el energético. Y de hecho hay muchos aspectos que tienen incidencia a ese consumidor como energético que ya empiezan a ser comunes para cualquiera del resto de los perfiles que tiene como consumidor. Estamos hablando de un consumidor obviamente cada vez más preocupado por el cambio climático y con una sensibilidad mayor por los temas medioambientales. Es además un consumidor que tiene mucho foco en la eficiencia y no solamente por la eficiencia desde un punto de vista de costes sino también por una mentalidad y una especial sensibilidad por el uso adecuado de los recursos y por no tener despilfarros, vamos a llamarlo así, en ninguno de los ámbitos en los que participa como consumidor. Estamos hablando también de un consumidor que quiere cada vez tener una participación más activa y además las herramientas digitales se lo permiten prácticamente todos los ámbitos en todos los sectores y empieza a discriminar por qué en determinados otros ámbitos no tengo esa capacidad también de tener una participación mayor teniendo en cuenta que las tecnologías hoy prácticamente nos permiten casi todo. y en general pues este consumidor digamos como decíamos es un consumidor cada vez más sensible con los temas de sostenibilidad evidentemente yo creo que también los últimos meses con un incremento mayor por qué no decirlo también de la sensibilidad sobre los costes de la energía y que quiere cada vez más una participación activa porque entiende que las tecnologías hoy te permiten tener un rol no tan pasivo sino un rol mucho más activo. Nosotros esto lo hemos intentado simplificar de alguna forma y casi asignarlo como si hubieran tres estados de evolución dentro de ese consumidor y obviamente no estamos hablando de que naturalmente tenga que ser una evolución secuencial pero a nosotros sí que nos permite luego explicar mejor los diferentes roles y sí que hay implícitamente una evolución en el nivel de sofisticación. Primero tenemos un consumidor que lo que tiene es, vamos a decirlo así, una capacidad y de hecho tiene una vocación de ser también de alguna forma también en parte autoproductor generar su propia energía y además generar su propia energía verde, sostenible y con lo cual tener una mayor participación directa en lo que son los objetivos de integración de renovables y descarbonización y además le satisface de alguna forma el tener también cierta sensación como decía Mario Genera de autosuficiencia es decir, de una menor dependencia de lo que puede ser el acceso al mercado tradicional. Evidentemente esto deriva posteriormente en una necesidad de tener una gestión energética más eficiente y más integral. Ya hemos pasado de ser un consumidor tradicional a un consumidor que tiene también cierta capacidad de producción pero también es un consumidor que empieza a integrar otras demandas de consumo eléctrico como puede ser la movilidad que puede incorporar otras herramientas de flexibilidad como puede ser el almacenamiento y lo que quiere tener es una gestión integral de todos sus activos energéticos y hacerlo de la mejor forma posible o de la forma más eficiente. Y luego por último tenemos otro estado de sofisticación, vamos a decirlo así, en el cliente que es ¿y qué puedo aportar yo al mercado? ¿Cómo puedo más allá de las eficiencias capturar también cierto valor en la medida en la que yo como consumidor pueda participar de ciertos procesos dentro del mercado energético que normalmente pueden estar ligados a la aportación que pueda dar el consumidor desde un punto de vista de capacidad o de respaldo, vamos a llamarlo así, o de flexibilidad. Esta vocación que comentábamos antes de ese consumidor que quiere ser más activo, más proactivo está totalmente alineado obviamente con los objetivos a nivel de política energética y normativa tanto a nivel europeo como nacional. El paquete de invierno también conocido como el Clean Energy for Europeans Package lo que reconoce de alguna forma es que el papel de los ciudadanos tiene que ser más proactivo y que los ciudadanos tienen el derecho de beneficiarse directamente también de la aplicación de las nuevas tecnologías y de participar directamente al mercado. Luego el consumidor lo querrá hacer o no, pero tenemos que dotarle de la regulación y de los medios, de las posibilidades para que el que quiera hacerlo lo pueda hacer. Y eso es muy importante. Si vamos por cada uno de estos bloques y empecemos por el primero, la capacidad del consumidor de producir su propia energía, pues básicamente lo que estamos hablando es de lo que comúnmente hablamos de autoconsumo. Y muchas veces autoconsumo, aunque no es el 100% de los casos, pero muy ligado también normalmente a lo que son instalaciones de fotovoltaica. Y si miramos un poco lo que ha ocurrido en los últimos años, pues la verdad es que ha tenido un despegue muy significativo. Prácticamente año a año hemos ido duplicando la potencia instalada, en términos de autoconsumo. Y el último año yo creo que ha sido muy significativo, en 2021, en el que prácticamente en un año hemos incrementado en 1,1 gigavatios la potencia instalada, teniendo en cuenta que en los últimos 5 o 6 años la potencia acumulada era 1,5. Estamos hablando ya de tasas de crecimiento muy elevadas que parece que dan totalmente coherencia a las diferentes estimaciones que hay de los diferentes agentes del mercado y el propio ministerio de dónde podemos ver un objetivo de crecimiento del autoconsumo en los próximos 10 años. Tenemos desde las fuentes que puedan ser un poco más conservadoras, que establecen un objetivo, una ambición mínima de en torno a 3-4 gigavatios. El APA marca un objetivo de 7, la hoja de ruta, la estrategia de autoconsumo publicada por el ministerio marca una horquilla entre 8 y 14 gigavatios, desde luego a crecimientos de 1,1 gigas anuales y teniendo en cuenta que probablemente en los próximos meses, años, veremos también una aceleración como consecuencia de la llegada de los fondos europeos, pues probablemente creemos que estas cifras son bastante realistas y seguramente se alcanzarán o incluso superarán. Evidentemente el autoconsumo, cuando analizas cuál es el perfil de un autoconsumidor ligado, como decíamos antes, a una tecnología fotovoltaica, en la que no necesariamente, el perfil de producción de tu energía machea perfectamente con el perfil de un consumidor, da igual si sea una industria o un consumidor doméstico, aparecen evidentemente, como decía antes, una serie de inquietudes que rápidamente el consumidor incorpora. Más allá de que yo pueda tener la flexibilidad de, por ejemplo, verter energía sedentaria en la red y obviamente adquirir la energía en las horas en las que no tengo capacidad de producir, pero aparecen segundas derivadas. La segunda derivada que es cómo puedo incrementar mi flexibilidad incorporando almacenamiento, hablaremos más tarde, pero también aparecen nuevas derivadas asociadas al autoconsumo, de cómo puedo pasar de un autoconsumo individual en el que el consumidor y el productor es la misma figura y aislada de lo que ocurre alrededor de su entorno. Tenemos una segunda derivada que sería ligada al autoconsumo colectivo, que es cómo una serie de consumidores pueden explotar de forma coordinada y conjunta un recurso energético compartido como es en este caso el autoconsumo. Y esto, evidentemente, teniendo en cuenta que España tenemos un desarrollo de vivienda en el que prácticamente dos tercios de las viviendas, estamos hablando de viviendas en bloques de edificios, no estamos hablando de viviendas unifalieres, evidentemente esto empieza a tener que ser una consideración necesaria. Y luego tenemos una segunda derivada que son las comunidades energéticas. Y las comunidades energéticas, al final, más allá de que pueda entenderse como un ámbito extendido de lo que sería el autoconsumo compartido, en el que tenemos un colectivo, una comunidad de consumidores y productores que comparten los beneficios de explotar conjuntamente unos recursos energéticos, una capacidad de generación distribuida, pero la vocación de la comunidad energética es ir más allá y incorporar también dentro de la comunidad elementos de flexibilidad, la gestión de recarga, la posibilidad de que puedan incluso transaccionar entre los agentes. Y esto, evidentemente, como os decía, va a ser una evolución natural desde el autoconsumo individual a otras formas de autoconsumo compartido, más o menos colectivos, que evidentemente entrañan ya un nivel de dificultad y de complejidad más avanzado, como ahora indicaremos. Pero antes de esto, decir cómo estamos en concreto, hemos visto que el recorrido en términos de autoconsumo en España sigue una hacienda creciente, casi de crecimiento exponencial. En el caso de las comunidades energéticas, creo que es un elemento bastante todavía incipiente en España, en el que tenemos prácticamente una presencia todavía testimonial. Hay países en Europa que han tenido un desarrollo más alto. Tenemos el caso como de Alemania, Dinamarca, en Alemania más de 6.700 comunidades energéticas. Pero como os decía antes, evidentemente, el pasar de un autoconsumo individual a un autoconsumo compartido o colectivo, pues tiene una serie de implicaciones también que evidentemente hay que ir desarrollando y que entrañan una complejidad que hay que ir resolviendo para que efectivamente el modelo funcione y escale. Hay algunos aspectos que tienen que ver más con aspectos regulatorios, sobre todo de cómo encajamos en la normativa, en la relación que existe entre los diferentes agentes que participan en un modelo de comunidad energética. Hay algunos aspectos que tienen que ver más incluso con, en algunos casos, por ejemplo, lo que puede ser el cómo encaja la comunidad en los modelos de colaboración público-privada, por ejemplo, porque en muchos casos estamos hablando de comunidades de ámbito municipal en el que una pieza clave para anclar la comunidad energética es la propia participación del ayuntamiento, tanto como productor, como consumidor o como los posibles usos que puedan darse a la comunidad también para atender determinadas políticas de protección social, vamos a decirlo así. Y luego, evidentemente, también hay una complejidad añadida en cuanto a lo que es el desarrollo del modelo de negocio de la comunidad energética. Porque, como decíamos antes, la vocación de la comunidad energética, en nuestro entendimiento, es que va más allá de lo que es meramente un autoconsumo compartido, extendido, sino que la vocación es incorporar un mayor nivel de sofisticación, integrando más cargas, más elementos de flexibilidad, incluso promoviendo el intercambio entre los agentes e incorporando otro tipo de incentivos como pueden ser reducciones de peajes, elementos de incentivos fiscales, que evidentemente esto también hay que ir añadiendo al modelo de negocio y que le va dotando de una mayor complejidad. Pero bueno, en eso estamos y seguro que luego tenemos tiempo también para comentarlo en la mesa redonda. La siguiente inquietud que comentaba, que le surge a ese autoconsumidor, a ese autoproductor, es cómo incorporo mayor flexibilidad. Es decir, si al final tengo momentos en el día en el que produzco más energía de la que consumo y tengo otras muchas horas del día en las que consumo directamente de la red porque no tengo capacidad de producir, ¿qué ocurre si evidentemente incorporo cierta capacidad de almacenamiento que me permite capturar esos excedentes y arrastrar de alguna forma unas poquitas horas más mi curva de autoproducción? Y aquí es donde aparecen evidentemente las baterías y en este caso lo que no comúnmente se llaman las baterías behind the meter, que es ese elemento que nos permite aprovechar más esos excedentes de autoproducción y reducir unas horas más la demanda de energía de la red. Esto evidentemente tiene unos beneficios para, como veremos más adelante, para el autoconsumidor que le da su propia flexibilidad desde unas perspectivas, vamos a decirlo así, micro, pero evidentemente esto también favorece un objetivo macro que es en su conjunto favorecer la integración de renovables y dotarle de mayor flexibilidad al sistema. Y esto está perfectamente recogido en el plan integral de energía y clima en el que se prevé una potencia adicional necesaria de almacenamiento en general de en torno a los 6 gigavatios aproximadamente un 50% serán baterías y dentro de esos 6 gigavatios la estrategia de almacenamiento ya prevé que al menos 400 megavatios sean de almacenamiento behind the meter, que aproximadamente pueden ser en torno a 80.000 hogares si todo ese almacenamiento se desplegara en ese segmento de consumo. Pero evidentemente para que esto suceda se tienen que dar también dos circunstancias y que yo creo que esto lo iremos viendo probablemente en el tiempo que va sucediendo. Por un lado, la necesaria reducción del CAPEX unitario de los costes de almacenamiento. Esto ya lo estamos viendo que se está produciendo a nivel de utility scale de las grandes instalaciones de almacenamiento energético, pero evidentemente también va a generar el mismo efecto a nivel de almacenamiento, vamos a decirlo así, detrás del contador, de pequeña escala, tanto por lo que pueden ser las reducciones del propio coste de la batería como pueden ser también las economías de escala que se puedan producir alrededor del resto de los costes asociados a la instalación. Y la perspectiva es que prácticamente en los próximos 10 años podamos ver reducciones de en torno al 80% en costes, que esto va a ser evidentemente una de las principales claves para que el almacenamiento detrás del contador tenga sentido económico y permita un despliegue o una escalabilidad amplia. Pero luego también tenemos por la parte de los ingresos cuál es el ahorro que genera para el consumidor la posibilidad de, como decía antes, arrastrar esa curva de producción unas horas más a lo largo del día. Y ahí yo creo que tenemos que jugar con dos aspectos. Por un lado, lo que sería el propio precio del coste de la energía, que evidentemente es un coste horario y en función de la franja horaria podemos tener saltos muy significativos en precio, especialmente si estamos en momentos de alta volatilidad como los que hemos vivido en los últimos meses. Pero luego también tenemos el propio incentivo o efecto que nos genera la propia estructura de tarifas, de peajes, que también con la discriminación horaria que introduce nos permite aflorar ese business case que hemos intentado ilustrar en esta tabla y que básicamente lo que nos dice es que si fuéramos capaces de mover prácticamente 3-4 horas la energía entre una franja horaria y la otra pues veis que las diferencias de precio en euros megavatio hora pues prácticamente puede ser reducir la mitad. Y yo creo que esa flexibilidad de las 3-4 horas versus la evolución en costes es la que nos va a permitir visualizar un business case positivo también para las baterías detrás del contador a medio plazo. Y luego tenemos evidentemente otra forma de baterías que también hay que prever y que son el despliegue de la movilidad eléctrica. Estamos hablando de escenarios de posibilidad de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 en función de la fuente pero estamos hablando de una implantación previsible a gran escala en los próximos 10 años y que tenemos que ver también cómo se va transitando de una recarga quizás a día de hoy todavía mucho más basada en la conveniencia. Es decir, al final yo recargo en mi casa, en la oficina o en el centro comercial en base a una mezcla de criterios económicos pero también de conveniencia de cuando tengo la posibilidad de poder recargar o no. Pero yo creo que esto al final en la medida que los vehículos eléctricos son en definitiva baterías móviles pues el ir avanzando también hacia modelos de recarga más eficientes, más inteligentes que nos permitan no solamente aplanar la curva digamos la punta valle que se pueda producir en la demanda y en los precios energéticos sino incluso pues ir más allá y aprovechar también las capacidades que puedan tener las baterías incluso para revertir energía a la red y que se conviertan en verdaderos elementos de flexibilidad de una forma equivalente a lo que hemos comentado antes para las baterías behind emitter instaladas en el hogar. Pasamos al último de los elementos que comentábamos que es cuando el cliente ya tiene además un interés en participar activamente en los mercados y cuando hablamos de mercados no estamos hablando necesariamente de mercados de energía sino en el resto de los mercados que configuran el mercado mayorista sobre todo servicios complementarios o servicios de ajuste o mercados de capacidad. Pero sí que queríamos hacer antes una parada e intentar sintetizar qué significa gestión de la demanda porque muchas veces gestión de la demanda es un término que utilizamos de forma amplia para describir muchos conceptos no sé si el nuestro es el más preciso pero hemos intentado al menos aplicarle una estructura y hemos explicado que hay modelos más tradicionales y más pasivos y modelos más dinámicos más activos y quizás un poco más avanzados o de tendencia porque los modelos de tarifa también es una forma de gestión de la demanda es decir al final la señal de precio que introduces a través de las discriminaciones horarias pues te va permitiendo evidentemente de una forma mucho más paulatina y más lenta y evidentemente teniendo en cuenta la elasticidad que pueda tener la demanda al precio pero te va generando cierto acómodo de la demanda en aquellos momentos en los que a través de ese diseño de tarifas pues entiendes que es más eficiente que el consumidor consuma valga la redundancia lo mismo los pagos por interrumpibilidad que también es un elemento que conocemos bien en España y que ha estado de alguna forma muy vinculado o muy limitado a lo que sería la gran industria que era la que tenía primero el tamaño y segundo las capacidades técnicas como para poder participar y tener una relación directa con el operador del sistema para participar en esos mercados de flexibilidad pero tenemos otras dos al menos otras dos alternativas lo que sería el demand response o lo que nosotros llamaríamos el control directo de la demanda que es evidentemente aplicando tecnología la posibilidad de que haya un tercero que gestione tu carga y la flexibilidad que pueda tener para ir acomodando las necesidades del sistema en cada momento y esa flexibilidad que tú estás aportando y que se monitoriza como decía de forma digital en tiempo real pues te permita también ir monetizando esa flexibilidad que estás aportando al sistema esto la realidad es que en Europa en general pues no estamos viendo que esté muy extendido de momento si lo hemos visto en otros mercados como en Estados Unidos por ejemplo en el que esto existe y se está funcionando y lo que sí que estamos viendo claramente en Europa es la participación de la demanda en los mercados de capacidad que también en España pues estamos en proceso de desarrollo de este mercado pero si nos fijamos en otros mercados que ya lo tienen en marcha pues estamos viendo que la demanda tanto lo que son las subastas de largo plazo y especialmente las subastas de corto plazo pues ya está empezando a participar con cierta naturalidad y de hecho muy ligado a esto aparece una nueva figura que yo creo que también luego en la mesa tendremos oportunidad de hablar que es el agregador de demanda porque siempre que estamos hablando de participación en mercados mayoristas bien de servicios de ajuste o 10 de capacidad nos encontramos con una complejidad operativa que es cuál es el tamaño mínimo la escala que yo necesito para poder tener una interrelación directa con el mercado y esto al final pues se acababa de alguna forma discriminando estos mercados únicamente para las grandes cargas pues muchas veces el límite estaba en ese megavatio y por lo tanto pues había una masa de consumidores que de alguna forma no tenía la capacidad para poder acceder el agregador de demanda lo que permite es eso es una figura un intermediario vamos a llamarlo así que tiene capacidad de agregar cargas más pequeñas escalarlas a un tamaño suficiente que permita dar mucho más valor al operador del sistema a la hora de aportar flexibilidad o incluso digamos respaldo y por otro lado pues abrir la puerta al pequeño consumidor al pequeño mediano consumidor para poder participar también en ese mercado y como decía antes pues también generar o monetizar esa flexibilidad que pueda aportar el agregador de demanda como veis en este cuadro pues también en algunos países ya se ha regulado y se está poniendo en marcha en Reino Unido, Francia Alemania y California en Estados Unidos también y bueno luego tendremos la oportunidad de comentar con los compañeros de la mesa como cuál es el estado para España en definitiva lo que hemos visto es que el consumidor aparte de ser sostenible y concienciado en la eficiencia del consumo de sus recursos en este caso los recursos energéticos pues lo que quiere es tener también un rol mucho más activo mucho más activo que además genera beneficios tanto a lo que es el propio consumidor como al conjunto del sistema estamos hablando de un consumidor que puede aportar flexibilidad desde la perspectiva de la demanda que nos puede ayudar a gestionar esa curva de demanda y a alinearla más a una que es una gestión eficiente aplanando esas diferencias que pueda existir entre puntas y valles nos ayuda a mejorar la integración de las renovables a través de la propia capacidad de autoproducción que puede ir incorporando el consumidor nos ayuda también a estabilizar el sistema aportando flexibilidad nos ayuda a reducir también la volatilidad de los precios un aspecto que hoy creo que tenemos todos muy presente y que es de tremenda actualidad y también la reducción de la dependencia de potencia firme es verdad que yo creo que esto también hay que ponerlo también en perspectiva en la perspectiva de que los objetivos que tenemos a 2030 son muy ambiciosos y en los que creemos que la demanda va a tener un papel hemos visto muy ambicioso y yo creo que muy atractivo para el conjunto de las agentes pero que necesariamente va a tener que estar combinado con el desarrollo de tecnologías y utilidades de scale las renovables y utilidades de scale almacenamiento y utilidades de scale el respaldo probablemente también tradicional es decir al final la demanda va a ser una pieza más dentro de un puzzle que es el que necesariamente nos puede llevar a conseguir los objetivos de la transición ecológica pues con digamos también con la eficiencia en costes y la garantía de suministro necesaria y por mi parte yo creo que a nivel de introducción es lo que os quería contar y vamos a pasar ahora a la mesa que yo creo que es lo verdaderamente interesante en la jornada de hoy y sobre todo pensar qué es lo que opinan los agentes o las diferentes perspectivas del sector respecto a todas estas cosas que he venido introduciendo y como no sé si hay algunas personas que nos están viendo desde ahora y se acaban de incorporar voy a hacer rápidamente aunque lo ha hecho Mario el general de inicio pues una introducción de quien me ha acompañado hoy en la mesa por un lado tenemos a Miriam Bueno que es su directora general de perspectiva, estrategia y normativa en materia de energía dentro del MITECO ella es ingeniería industrial por la Carlos III y además tiene un postgrado un doctorado en la parte más eléctrica en integración de renovables Francisco Espinosa que es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona socio director de ACE que es la Asociación de Consumos de Electricidad y miembro del Consejo Consultivo en la CNMC la antigua CNE ahora en la CNMC desde el año 96 y además él es vocal del Comité de Agentes del Mercado de MIE y del Comité Técnico de Operación del Sistema de Red Eléctrica y Victoria Olascoaga que es licenciada en Administración de Empresas y Derecho por Comillas tras un primer paso en el mundo profesional en el ámbito más legal jurídico te incorporaste en Unión Frenosa hoy Naturgy donde has desarrollado pues prácticamente toda tu carrera profesional pasando por diferentes ámbitos desde la estrategia el área comercial control de gestión y ahora en tu última responsabilidad eres la responsable de la unidad de negocio de generación distribuida muchísimas gracias a vosotros a los tres y si os parece pues abrimos un poco el debate con algunas preguntas que yo me he preparado pero por supuesto por favor iros complementando y comentando porque yo creo que eso pues se redundará en una mesa más dinámica y seguro más atractiva para los que nos están oyendo Miriam si no te importa empiezo por ti porque verás que un poco el foco del informe o el punto de partida principal es que percibimos un cambio de paradigma que no es nuevo pero que vemos que se está acelerando en el comportamiento del consumidor lo que nos gusta ahora llamar el empoderamiento del consumidor que es algo que el consumidor quiere pero que además también se está impulsando obviamente por parte de las políticas energéticas y de la normativa tanto a nivel europeo como en la normativa española y yo creo que esto está bastante alineado con todos los trabajos que habéis venido haciendo desde el Ministerio desde el propio plan el PENIE como las diferentes estrategias de autoconsumo almacenamiento que habéis venido sacando en los últimos meses ¿cuál es la perspectiva que veis desde el Ministerio de este empoderamiento del consumidor? Muy bien pues muchísimas gracias tanto a la Fundación Naturgy como a PWC por volver a contar con el MITECO y conmigo en la presentación de este informe que me ha parecido muy interesante y que pone de relevancia uno de los temas muy importantes y centrales por parte del Ministerio y la Estrategia de Energía entonces me gustaría ir a la primera transparencia que ha presentado Óscar Barrero en esa introducción al informe sobre cuál es el papel del consumidor y en ese sentido me voy a remitir primero a uno de los estudios que se citan en el estudio que se presenta hoy que fue realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios y el Foro de Nueva Economía e Innovación sobre el Consumo Sostenible en ese informe una de las cuestiones que se pone sobre la mesa es que tres cuartas partes de los consumidores españoles ya tienen en cuenta cuestiones sobre la ética y la sostenibilidad a la hora de realizar el consumo además de eso me gustaría señalar que según el Eurobarómetro España la población española es la más preocupada dentro de la Unión Europea por cuestiones relacionadas con el cambio climático y de hecho el 90% de nuestra población considera que es un problema muy serio si además atendemos por franja de edad a la población más joven cuatro de cada cinco jóvenes se interesan por las cuestiones vinculadas con el medio ambiente y el 80% de las y los jóvenes están dispuestos a que se promuevan medidas como la reducción del consumo de plásticos en los supermercados el despliegue de renovables o la eficiencia energética entonces digamos que con respecto a esto hay una pregunta que nos planteamos de manera general y es por qué ahora no ahora sino cuando empezamos a pensar en que el consumidor tenía que estar en el centro estamos cambiando ese paradigma como bien apuntaba Oscar y yo creo que la respuesta es muy sencilla y es que los consumidores están muy preocupados por el cambio climático y quieren ser partícipes de ese cambio y poder promoverlo como muy bien luego se estructura en el informe de qué manera pueden realizarlo entonces en ese sentido antes de hablar de lo que hacemos dentro del ministerio sí que me gustaría señalar que la normativa europea como ya se ha dicho al principio de la presentación toda la normativa europea está vertebrada en el paquete de energía limpia para todos los europeos esa coletilla final de para todos los europeos no es casual creo que se ha explicado muy bien al comienzo del informe y sí que me gustaría señalar algunas cuestiones que nosotros después hemos ido recogiendo en todos los documentos estratégicos que hemos ido realizando en primer lugar este paquete de energía limpia introduce varios conceptos básicos me gusta vertebrarlos en dos por un lado dar los mecanismos y los medios para que esa ciudadanía sea partícipe en el sistema energético ya sea a través de los agregadores del autoconsumo del almacenamiento o de las comunidades tanto energéticas como las comunidades energéticas en general tanto las comunidades de energías renovables como las comunidades ciudadanas de energía entonces digamos que el objetivo de todo esto no es otro que atender a esa segunda cuestión que atraviesa todo el paquete de energía limpia que sería la necesidad de flexibilidad ese cambio de paradigma en el que necesitamos adaptar nuestro consumo a la generación renovable entonces en ese sentido el objetivo dado este objetivo digamos que me ha parecido muy adecuado esa manera en la que se estructura el papel de la ciudadanía digamos de manera triple como generador de energía como gestor de la demanda y también como un agente que va a contribuir para participar económicamente de manera activa a ese sistema energético y también para ser más independiente digamos a las variaciones del sistema energético y a la dependencia de determinados combustibles entonces todas estas cuestiones que he mencionado se recogen yo creo de manera bastante precisa en el plan nacional integrado de energía y clima por un lado de manera transversal aparece en todo el documento desde la introducción hasta las conclusiones pero también además se plasma en unas medidas muy concretas me gustaría mencionar las medidas relacionadas con el almacenamiento y la gestión de la demanda el desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida y también de manera específica la medida relacionada con la incorporación de renovables en el sector industrial que para unos consumidores específicos también introduce el autoconsumo de alguna manera incluimos también en su momento la creación de comunidades energéticas locales con un objetivo muy claro de tener proyectos dinamizadores en ese sentido y una medida que a mí me parece que abarca el papel del ciudadano de una manera muy transversal que sería la promoción del papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización dentro de eso se habla de la existencia de proyectos ciudadanos participativos de instrumentos de apoyo y financiación colectiva y también una cuestión que para mí es clave y muy importante que es el acceso en tiempo real de los ciudadanos a los datos energéticos porque sin eso no se podrían tomar las decisiones adecuadas para ello para terminar quería señalar también algunos no me quiero extender mucho más luego quizá vuelvo sobre ello pero algunos otros documentos estratégicos que dentro de este marco estratégico de energía y clima que hemos hecho también contemplan la participación de la ciudadanía me gustaría hablar de la estrategia a largo plazo en el que está imbricado en todo el documento especialmente en el nuevo diseño y en el futuro sector eléctrico pero también que se señala como un elemento transversal específico con nuevos valores y hábitos de comportamiento en el futuro de esta transición energética pero también mencionar otros documentos que emanan y que vienen del PENIEC como la estrategia de almacenamiento y la hoja de ruta de autoconsumo en el que ambas documentos tienen una sección específica por un lado la estrategia de almacenamiento energético con una línea de acción de la ciudadanía en el centro y la hoja de ruta de autoconsumo con distintas medidas que están vertebradas en torno a la participación ciudadana y para terminar señalar también que cuando hablamos de participación ciudadana no podemos dejar a nadie atrás y por tanto este especial relevancia todas las medidas encaminadas a luchar contra la pobreza energética como la estrategia nacional y todas aquellas medidas tanto normativas que hemos puesto en marcha en los últimos meses para hacer frente a la situación excepcional que vivimos tanto por el COVID como por el aumento de los precios de la energía pero también las medidas que están por venir para acabar con este problema de manera estructural y con esto yo creo que como introducción es suficiente Muchas gracias Miriam Francisco desde la perspectiva del consumidor vosotros que tenéis el pulso de lo que piensan las empresas respecto a este cambio de paradigma me gustaría saber tu opinión Francisco si vosotros desde la asociación efectivamente percibís digamos a esta aceleración en el cambio del comportamiento del consumidor y también de los aspectos que hemos ido cubriendo en el informe ese interés por entrar en temas de autoconsumo almacenamiento participación en los mercados si también de alguna forma eso refleja el sentir que vosotros podéis estar viendo en cuanto al interés de los asociados en vuestra asociación Buenos días primero agradecer a Fundación Naturgi como no y a Pwc por invitarnos a esta jornada a ver nosotros llevamos ya bastantes años detrás del tema de la creación de demanda de la flexibilidad lógicamente el autoconsumo ha ido llegando por pura tecnología desde hace menos tiempo pero nosotros como representantes de lo que pueden ser consumidores industriales y comerciales siempre teníamos en la cabeza un concepto que era la interrumpibilidad es decir entendíamos que el modelo de la interrumpibilidad era un modelo para nosotros con un origen fantástico porque la interrumpibilidad surge de la propia iniciativa del consumo es decir hay una serie de industriales que se dan cuenta que para reducir sus costes energéticos pueden ofrecer cierta modulación a la red y necesitan la ayuda intermedia de un distribuidor y entonces eso se monta esto en una frase lo resumo pero se monta más o menos así hay una serie de industriales que se sientan con red eléctrica se sientan con un distribuidor y dicen podemos ofrecer ciertas soluciones para el sistema en unos momentos determinados y lógicamente lo que necesitamos es una respuesta económica a este esfuerzo que hacemos o unas inversiones en aquellos momentos en grupos electrógenos etcétera para nosotros el modelo es fantástico porque es un modelo que surge de las propias necesidades del consumidor tú antes hablabas un poco de yo durante una época hablaba de gestión de la demanda ilustrada que era aquella que había algún plan por ahí que tenía alguna utilidad y que decía yo te digo cuando bajas yo te lo ordeno todo nosotros partimos de que es la propia Andresa es el propio consumidor el que va a hacer una gestión y una modulación porque necesita un retorno económico y porque va a ofrecer al sistema una serie de soluciones que van a ser más rentables que las que se están utilizando hasta ahora es decir no se trata de crear de que el agregador sea una boca más sino de que ofrezca soluciones económicas ¿de acuerdo? entonces bueno estamos un poco en ese camino el tema del autoconsumo yo creo que el autoconsumo lo decíamos lo decíamos antes hace un minuto ¿no? tomando un café preparando la reunión yo creo que es un camino que no tiene retorno es decir si uno tiene una cubierta y una posibilidad de disfrutar de una energía que nos lleva de forma gratuita a través del sol vamos o sea eso hay que aprovecharlo sí o sí de la manera que sea hay que estudiarlo con cierto detalle hay que ver posibilidades de inversiones capacidades subvenciones dejar un huequito y tú lo comentabas antes también dejar un huequito para el posible almacenamiento seguramente a día de hoy no es rentable pero lo empezará a ser con lo cual técnicamente tengamos lo previsto porque yo creo que el almacenamiento va a ser esa segunda derivada fantástica que nos va a permitir el estar suministrados por una energía renovable durante muchas horas al día y con todo eso lógicamente lo que se hará todavía más necesario será esa gestión de la demanda es decir en estos momentos en el que habrá muchas viviendas o mucho sector doméstico que se saldrá de la red y que estará tirando exclusivamente de su fotovoltaica o tirando de su batería todo eso la red tendrá una serie de necesidades tanto la operación del sistema como los mercados locales de distribución que luego si os parece podemos hablar un poco y eso hará todavía más necesaria esa gestión de la demanda para equilibrar un sistema que se nos va a complicar lógicamente porque se nos complica pero por otra parte nos da unas oportunidades yo creo que tremendas y desconocidas hasta ahora Fantástico Antes te he llamado Victoria pero sé que te gusta que te llamen Vito Vito ¿Cómo vosotros lo veis desde Naturgy? ¿Cómo habéis visto esta transformación del cliente y cómo estáis transformando entiendo vosotros también vuestra propuesta de valor para atender este nuevo cliente y las demandas que hemos visto antes que está requiriendo? Bueno buenos días Oscar y muchas gracias a ti a PWC y a la Fundación Naturgy por darnos la oportunidad de participar en esta jornada y poder exponer la visión de Naturgy en un tema tan candente como es el papel del consumidor en la transición energética hace poco más de dos meses lanzamos el propósito de Naturgy un proyecto en el que llevábamos trabajando bastante tiempo y que yo creo que resume de una manera bastante sencilla y completa cómo es la visión cómo aborda Naturgy la participación de ese nuevo consumidor del que estamos hablando un consumidor mucho más comprometido con la sostenibilidad y más activo cómo es esa integración de ese nuevo consumidor en el sector energético el propósito de Naturgy dice nos transformamos juntos para cambiar el mundo a través de la energía abordando con determinación los retos de la transición energética y las necesidades de la sociedad y este propósito se refleja en nuestro plan estratégico 21-25 que nace de un compromiso muy rotundo con la sostenibilidad y en el que nos hemos dado unos compromisos de alinear toda nuestra inversión con la transición energética orientando y haciendo especial foco en el crecimiento en renovables incluidos los gases renovables en electricidad y también con unos objetivos ambiciosos de desarrollar productos y servicios comercializar productos y servicios alineados con esta transición energética desde Naturgy entendemos que la transición energética una transición energética efectiva es un cambio de modelo hacia un modelo desde luego más sostenible más asequible seguro pero sin neguera dudas mucho más inclusivo en el que no solo abordemos los desafíos energéticos y de cambio climático sino que demos valor aportemos valor a todos los elementos de la sociedad y muy particularmente al cliente que está al final en el centro de todo lo que hacemos en Naturgy y en todo el sector energético no es el destino final sino yo creo que es el centro y entonces este movimiento interno de Naturgy hacia la transición energética y de todo el sector energético yo creo que confluye y esto es algo excepcional con un cambio de rol de paradigma en el consumidor y en el consumidor como estábamos hablando no solo como consumidor energético sino como consumidor en todos los sectores este nuevo consumidor tiene nuevos hábitos nuevas necesidades dispone de nuevas herramientas que antes no tenía está comprometido con la sostenibilidad y yo creo que entiende perfectamente la urgencia de esta transición energética y ha decidido no ceñirse a un papel de mero espectador en esta transición energética sino tomar un papel proactivo tomar un papel de agente y un papel relevante en la transición y por último decía antes que en Naturgy y muy particularmente en la comercializadora de Naturgy ponemos en el centro de todo lo que hacemos al cliente y a sus necesidades si damos estas tres ideas fuerza la urgencia de esta transición energética y esta transformación en la que estamos inmersos ese nuevo papel del consumidor y ese poner al consumidor en el centro pues en Naturgy lo que vemos es que esto es una gran oportunidad y una oportunidad en dos niveles el primer nivel una oportunidad de poder seguir proponiendo y manteniendo relaciones sostenibles con nuestros clientes a largo plazo lo que queremos es acompañar a nuestros clientes en su propio camino hacia la descarbonización y ofrecerles soluciones que le permitan alcanzar sus objetivos en este ámbito y por otro lado desde luego es una oportunidad de negocio es un vector de crecimiento para nosotros y un vector de cambio y por eso en nuestro plan estratégico nos hemos puesto unos objetivos muy importantes de crecimiento en el autoconsumo fotovoltaico un mercado en el que queremos dar que hablar y queremos ser unos agentes relevantes en los próximos años Estupendo, Vito gracias Miriam, vuelvo a ti si no te importa antes nos has dado una muy buena retrospectiva de todo el trabajo intenso que se ha venido haciendo desde el ministerio desde un plano más estratégico también normativo ¿dónde veis el foco y las prioridades para los próximos meses, años es decir actualización de los objetivos ya marcados desarrollos normativos que sabéis que echáis en falta todavía y que están pendientes antes hemos comentado el tema de las comunidades energéticas como un elemento que es digamos necesariamente complejo y que hay que probablemente regular más ¿dónde están tus prioridades? ¿dónde veis vosotros el foco en el ministerio en los próximos 6-12 meses? Muchas gracias por la pregunta creo que es muy relevante bueno yo hablaba antes del PENIEC y yo creo que en realidad en todas las presentaciones a las que vamos se hace referencia al mismo y creo que en el fondo en el PENIEC está todo por eso hacía referencia a algunas de las medidas porque realmente se ha visto que no son medidas sobre el papel sino que hemos ido poco a poco yendo desarrollando cada una de las cosas también me gustaría remitir a otro documento estratégico que es el plan de recuperación transformación y resiliencia que además está basado en el PENIEC tal y como nos dijo la comisión el plan nacional integrado de energía y clima era una base sólida para hacer toda la parte energética y ese etiquetado verde que tiene tanta importancia en el plan de recuperación y por tanto dentro de ese plan yo creo que también está todo lo que vamos a hacer en el futuro más inmediato desde ahora hasta 2023-2026 en función un poco de cada una de las reformas y las inversiones entonces en este plan digamos que aparecen por un lado cuestiones de aprobación de documentos estratégicos que son los que básicamente los que he mencionado antes pero también unas determinadas reformas que son las que vamos a acometer en los próximos meses digamos y que son precisamente las que vertebran todo esto sí que me gustaría hacer referencia un poco retrospectiva a una cuestión muy básica que es el Real Decreto Ley 23-2020 que pone sobre la mesa ya digamos la primera semilla en la ley del sector eléctrico de algunas de las figuras que después vamos a tener que desarrollar reglamentariamente y que somos conscientes de ellos hablo del agregador energético bueno pues todo lo que son titulares de instalaciones de almacenamiento para almacenamiento detrás del contador y también se introduce en las comunidades de energías renovables es decir la definición que aparece en esa directiva para el fomento de energías renovables entonces voy a voy a señalar algunas de las reformas por componente y me voy a remitir a la componente 7 que introduce como una de las reformas no solo la elaboración de la hoja de ruta de autoconsumo que ya está aprobada desde el pasado mes de diciembre sino también el desarrollo de algunos de esos hitos entonces digamos que tenemos que atender en esa estrategia de autoconsumo para quien no la conozca hay un cuadro resumen en el que aparecen los iconos del PRTR y cuáles son digamos que esas medidas que van a ser prioritarias para los próximos meses eso es lo que nos referimos al despliegue de renovables y a otro tipo de cuestiones luego también otra de las reformas que se incluyen en esta componente son los proyectos piloto para las comunidades energéticas para realmente promover bueno se veía al principio de la presentación donde estaba España en relación a otros países europeos sino y lo que queremos es promover más proyectos piloto para que las comunidades energéticas sean una realidad práctica para todo aquel que quiera participar en ellas entonces lo hemos incluido como uno de los hitos y que evidentemente también necesitará ser acompañado por digamos que limar todas las barreras legislativas o reglamentarias que nos podamos encontrar para ello en cuanto a la componente 8 que incluye por un lado el almacenamiento energético con la aprobación de esa estrategia de almacenamiento que contaba antes pero también yo creo que tiene dos reformas muy importantes en este tema que estamos hablando por un lado la entrada en vigor de todas las medidas reglamentarias que transpongan plenamente la directiva del mercado interior que es una cosa creo que fundamental también para para poder limar todos esos escollos que se puedan encontrar dentro de esta reforma hay algunas cuestiones que ya se han puesto en marcha como la adaptación de los procedimientos de operación para la flexibilidad por ejemplo o la introducción de la figura del agregador en el sector eléctrico pero se adaptará toda la legislación y desarrollo reglamentario necesario para transponer plenamente esta directiva y por otro lado otra de las cuestiones que me parece fundamental también es cómo podemos abordar esas innovaciones regulatorias necesarias a través de los sandboxes o sea somos conscientes que alguna de las regulaciones podría mejorarse y nos parece que una de las mejores maneras de hacerlo es precisamente tener un espacio controlado y cerrado regulatorio para poder probar esas innovaciones que después se plasmen en la regulación de una manera digamos un poco más flexible y que nos permita analizar en detalle las ventajas y por último quizá bueno se ha señalado al principio de la exposición también el papel de los mercados de capacidad que también se desarrollarán en los próximos meses como ya sabéis y por último la importancia también como antes señalaba que una de las prioridades del ministerio es no dejar a nadie atrás y en ese sentido tanto dentro de la componente se ponen en marcha distintos mecanismos que están vinculados a la estrategia de transición justa para poder acometer reformas y generar un dinamismo económico necesario para reactivar las zonas que han estado basadas en combustibles fósiles y creo que con esto fantástico Vito antes nos has contado que digamos este cambio de paradigma del consumidor y el poner el consumidor en el centro de la transición energética también de alguna forma ha condicionado el cambio también la reflexión estratégica que ha hecho la Turquico como cambia y como ha cambiado de alguna forma también su aproximación al mercado pero hablabas también que esto evidentemente es una oportunidad de negocio obviamente ¿cómo lo estáis viendo desde esa perspectiva más comercial? es decir ¿dónde estáis viendo donde veis ahora mismo una mayor demanda de productos servicios? ¿dónde lo estáis enfocando? ¿con qué modelo comercial? Pues te agradezco que me hagas esta pregunta como comentaba antes nuestro objetivo desde la comercialización es establecer vínculos sostenibles ser socios a largo plazo de nuestros clientes y para ello estamos trabajando en desarrollar un catálogo de productos y servicios que tienen que ser a la vez ágiles sencillos competitivos y confiables para nuestros clientes vertebrando un poco ese catálogo de productos y sencillos en función de las tres cuestiones que planteáis en vuestro informe y que me parece que vertebran muy bien cómo es ese camino del consumidor en la transición energética en el primer grupo de cómo es ese consumidor capaz de generar su propia energía es donde probablemente tengamos un catálogo de productos más desarrollados comercializamos soluciones fotovoltaicas en todas las modalidades de autoconsumo colectivo individual en todos los segmentos de clientes residenciales comunidades de propietarios comerciales y grandes industriales y esto en toda la geografía este es probablemente el producto que tenemos más maduro y desde luego que está creciendo muy significativamente a lo largo de los últimos meses en el ámbito residencial es importante abordar este producto yo creo desde la sencillez facilitando toda la tramitación al cliente evitándole cualquier tipo de complejidad que ve como innecesaria y ofreciéndole distintas opciones de financiación que se puedan adaptar a sus necesidades el cliente industrial es distinto trabajamos con él de una manera más individualizada particularizada buscando soluciones adaptadas a sus dimensionamientos a sus instalaciones a su curva de carga a sus hábitos de consumo y aquí trabajamos en productos tanto de venta directa como un producto que yo creo que es muy atractivo que es el PPA on-site a través de estos PPAs on-site Naturgy construye opera y mantiene las instalaciones fotovoltaicas en la propiedad del cliente y establece un contrato de largo plazo que facilita precios estables de la energía durante todo ese periodo al final del cual esa instalación pasa hasta el final de la vida útil a manos del cliente esto permite beneficiarse de las ventajas del autoconsumo sin tener que hacer desembolsos iniciales y sobre todo yo creo que ofrece a los clientes industriales dos cosas que son muy relevantes la primera es avanzar esos objetivos de descarbonización y de sostenibilidad y la segunda es contribuir a esos objetivos de competitividad porque les ofrecemos precios estables y precios competitivos que permiten mitigar los riesgos asociados a la alta volatilidad de los precios del mercado eléctrico estos serían los productos para la primera categoría para la categoría de cómo gestiona ese consumidor su energía pues estamos ofreciendo ya sofisticando las soluciones y ahí hablabais del hueco de las baterías en las instalaciones ya hay clientes en los que sí que estamos incorporando soluciones de baterías y yo creo que esto es algo que baterías behind the meter que va a ir creciendo y que tiene mucho potencial y por qué no también incluyo en este grupo los productos que ofrecemos de puntos de recarga en clientes tanto residenciales como industriales porque al final comentábamos que la movilidad eléctrica no dejará de ser eventualmente otro mecanismo de flexibilización de la demanda y que portará esa gestión de la demanda al cliente y con respecto al último grupo a esa posibilidad de participar activamente en los mercados de demanda pues ahí estamos trabajando en una fase más de desarrollo de esos productos trabajamos en pilotos de agregador de la demanda y de peer-to-peer y yo creo que la comercialización de esos productos irá evolucionando un poco conforme se desarrolle el marco normativo y conforme vaya madurando este mercado Estupendo Vito Francisco en este último tema que comentaba Vito yo creo que ahí estáis siendo muy pioneros en todo lo que es el explorar desde hace diferentes modelos de acceso a los mercados de flexibilidad trabajando en los grupos con red eléctrica incluso estáis lanzando una iniciativa de agregador de demanda me gustaría que nos contaras vuestra experiencia en este ámbito y que nos dijerais cómo habéis avanzado lecciones aprendidas porque yo creo que este punto es muy innovador y que creo que me hace la pena explicarlo al público general porque probablemente es autoconsumo yo creo que el común de los mortales lo conoce más el tema de la demanda muchos lo verán todavía un tema muy sofisticado y me gustaría que nos dieras un poquito tu visión y de qué barreras puedes estar encontrando etcétera Sí gracias Oscar verdaderamente el tema es innovador yo siempre cuento que nosotros empezamos un poco con este proyecto lo lanzamos un poco en 2018 tuvimos la suerte de que MainSite del grupo Indra le pareció que la idea era interesante y un poco bueno pues estamos ahí en un camino conjunto tratando de demostrar lo que puede ser la agregación en este sentido organizamos unos cuantos workshops con nuestras empresas con nuestros socios contándoles que era un poquito esto de la flexibilidad entonces inicialmente cuando tú lo sentabas y les empezabas a contar esto lo que te decían yo no soy flexible esto es imposible yo no puedo hacer nada pero ya cuando terminaba la jornada ya llegaban a ciertas conclusiones ya decían fueron ellos además los que nos dieron una especie de eslogan de que esto de la agregación era una segunda derivada de la eficiencia energética es decir yo empiezo a hacer eficiencia y descubro que puedo tener ciertas modulaciones que si me pagan por ellas perdonad que yo insista mucho en este concepto desde nuestro punto de vista pero al final necesitamos tener un retorno económico para este tipo de cosas entonces bueno fuimos digamos informando a nuestros socios de que se trataba esto nos centramos en el segmento comercial en concreto en el segmento de supermercados hicimos un piloto en un supermercado porque veíamos que era un modelo digamos sencillo de inicio y muy fácilmente replicable si al final el modelo que cogimos pues es hay me atrevería a decir que miles de instalaciones muy similares en España a día de hoy entonces ese modelo lo primero que nos dio es que confirmamos que a nivel teórico sí que es verdad que la modulación la hemos ido comprobando y la seguimos comprobando pero lo que no podíamos era conectar con el operador del sistema para demostrarle esa flexibilidad pero bueno a nivel teórico lo que hemos demostrado es que el modelo es rentable es decir que hay modelo de negocio detrás yo creo que esto es lo importante que hay un business case que está pendiente de desarrollo y con qué nos encontramos a día de hoy pues necesitamos profundizar en ese piloto o sea de hecho estamos avanzando creo que no desvelo ningún secreto pero seguimos avanzando con con Minsight y tenemos también un acuerdo con Circutor como proveedor de aparamenta y estamos ya planteando un piloto para una flexibilidad de un megavatio bueno ya tenemos las instalaciones prácticamente vistas y estamos un poco en el camino de ir implementando eso nos encontramos con yo lo comentaba hace un momento nos encontramos con que la inversión necesaria para ese piloto no es sencilla porque es un piloto o sea todavía esto no es un negocio es un piloto tenemos que demostrar primero que ese megavatio de flexibilidad es real y que nos podemos comunicar al menos a día de hoy con el operador del sistema nosotros creemos que para un futuro los mercados locales de capacidad son el campo idóneo para la demanda es decir en la operación del sistema siempre vamos a tener que competir con la generación y vamos a tener que demostrar que en determinados momentos podemos ser útiles al igual que la generación sí que nos van a tener que poner en pie de igualdad a la hora de competir con la generación ¿de acuerdo? y luego más allá de ese primer gran piloto al menos de un megavatio para el cual pues nos sería utilísimo el modelo de los unboxes necesitamos también que finalmente se regule completamente la figura del agregador independiente ahora mismo estamos también inmersos en un proyecto de un manifiesto de agregación es decir que hay mucho interés por ahí entonces lógicamente para ver el modelo final necesitamos saber cuáles son las características específicas del agregador independiente no olvidemos que a día de hoy un consumidor per se un consumidor directo o un comercializador ya pueden prestar flexibilidad y pueden participar en los mercados de operación del sistema de hecho hay ya un ejemplo a día de hoy hay un consumidor creo que representado por un comercializador que nos contó red eléctrica que está ya ofreciendo flexibilidad pero nosotros estamos hablando del modelo de agregador independiente tal y como lo define primero el real decreto el 23-2020 ese agregador independiente del comercializador que presta el servicio de modulación entonces bueno esos unboxes para los que estamos pendientes esa regulación final de la figura del agregador independiente y los mercados locales de capacidad que creemos que pueden ser muy útiles y que además serían como decía antes el verdadero campo de actuación de la demanda me ha gustado una cosa que has dicho Francisco que me ha parecido muy interesante que a priori todo el mundo decía que no tenías flexibilidad y cuando entras en profundidad de hecho es algo que nosotros también como consultores hemos escuchado muchas veces que el perfil de consumidor en España es distinto al de otros países de Europa tenemos un peso del terciario aquí importante y digamos vosotros que tenéis una muestra bastante representativa del consumidor me gusta mucho la conclusión a la que has llegado de que efectivamente hay más flexibilidad de la que uno puede pensar Oscar si me permites tú al final lo que le demuestras también al consumidor es que esa flexibilidad no le afecta en su proceso productivo es decir tú funcionas exactamente igual si juegas con climatización no se trata de que tus clientes se hacen no se pelen de frío no no es que no lo tienen que notar o sea quiero decir que el éxito es que a tu proceso productivo nosotros no creemos que esto haya que es decir si yo dejo de producir tengo que buscar un retorno que no es el natural para esto no 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 o sea yo modulo esa modulación la incorporo en mi proceso productivo y a la vez hago una gestión del sistema y tengo un retorno por ello pero yo no no voy a cambiar mi actividad por hacer una gestión de demanda ¿vale? muy interesante si me permitís hacer un comentario también en ese sentido a mí sí que me gustaría señalar lo que lo que has dicho anteriormente y es que os habéis dado cuenta de que lo primero que hay que hacer es implementar medidas de eficiencia energética que además es una cuestión que dentro de la Comisión Europea siempre se nos apunta a todos los Estados miembros la eficiencia energética lo primero es el principio vertebrador tanto del PENIEC como de todos los documentos estratégicos y la verdad es que me parece un ejemplo claro real factible y que ha sucedido de que realmente la eficiencia energética debe ir al principio y luego ya jugando con esa eficiencia energética poder hacer otro tipo sin duda la eficiencia energética es el primer paso y descubrir las ineficiencias y muchas veces dices bueno perderemos modulación bueno pero lo primero lo primero es lo primero o sea es absurdo ofrecer una modulación irreal es decir no estoy consumiendo un 20% que no necesito y entonces eso lo bajo no 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 primero tengo que bajar ese consumo tiene que ser mi consumo real el que efectivamente necesito eso es ser eficiente y segundo en esa tipología de consumo con mi curva ya definitiva es donde puedo ofrecer modulación muy interesante yo creo que es un buen mensaje para la audiencia sin duda Miriam yo creo que es el tema el tema de moda antes has hablado del plan de recuperación transformación y resiliencia desde la perspectiva de los compromisos que hay implícitos en cuanto a reformas hitos pero también está la parte de las ayudas que yo creo que antes comentábamos en el café de que los datos de por ejemplo de autoconsumo habían sido muy espectaculares en el último año y eso que todavía no hemos visto probablemente el efecto de la gran acogida que han tenido los fondos asociados al tema de autoconsumo y almacenamiento dentro del contador no sé si nos puedes dar una pincelada de digamos alrededor del consumidor de cuáles son las líneas que estáis poniendo en marcha o que prevéis lanzar para ayudar a este consumidor a participar digamos de forma proactiva y sostenible como hemos visto en el informe Genial muy bien pues muchas gracias por la pregunta también bueno realmente en esto sí que me gustaría responder a una de las cuestiones que se ha planteado tanto en la presentación como antes y es bueno muchas veces cuando se afirma que realmente ese autoconsumo con baterías que estas líneas de ayudas que yo creo que van a ser bastante exitosas y que han tenido muy buena acogida en las comunidades autónomas precisamente una de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa es que para nosotros ese modelo de autoconsumo también tiene almacenamiento detrás del contador y que reconocemos además que existe un déficit de financiación y por tanto hemos incluido unas ayudas para que ese desarrollo sea posible para que no nos encontremos en esa situación en la que necesitamos un almacenamiento que no está disponible o sea que yo creo que al hacer una planificación estratégica esa es una de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa en todos los documentos entonces además de de esta línea que ya bueno que yo creo que ya es muy ampliamente conocida sí que me gustaría señalar una convocatoria que bueno que se ha abierto hace muy poco sobre comunidades energéticas y que además en esta primera convocatoria ponemos en marcha 40 millones de euros y tiene digamos al consumidor totalmente en el centro para promover esos proyectos piloto además de una manera desde mi punto de vista muy amplia y muy inclusiva porque por un lado tenemos una parte de la convocatoria que es para pequeños proyectos con un límite de la inversión de un millón de euros con un monto de ayuda total de 10 millones de euros y los 30 restantes son para comunidades energéticas más grandes porque así permitimos que los dos modelos se puedan desarrollar simultáneamente en nuestro país y luego yo creo que otra de las líneas que va a ser fundamentales para acompañar esa transición energética y que el consumidor pueda participar va a ser precisamente la de nuevos modelos de negocio en la transición energética porque ahí va a haber ayudas tanto para la figura del agregador como para todas aquellas otras figuras y otros nuevos modelos de negocio que puedan salir a la palestra y que son necesarias de manera complementaria para todo esto o sea para que el consumidor otra vez tenga acceso a sus datos para promover y digamos tener en marcha todas las empresas necesarias para el despliegue del almacenamiento energético también detrás del contador y también para empresas que sean innovadoras start-up que nos puedan abrir nuevas vías y nuevas soluciones para esta transición energética Muy bien fantástico Francisco antes has comentado digamos algunos aspectos desde un punto de vista digamos de desarrollo normativos todavía pendientes que vosotros echáis en falta por ejemplo mencionabas antes el tema del agregador de demanda independiente digamos pero ¿qué otro tipo de barreras estáis viendo digamos con la experiencia que estáis teniendo en vuestro proyecto piloto a la hora de que esto realmente luego se pueda convertir en una realidad es decir por ejemplo pues puede haber aspectos tecnológicos o no es decir mira la tecnología está no es un problema la financiación es decir hay aspectos de financiación o ya has dicho el business case es muy evidente y por lo tanto no creemos que haya un problema tampoco de financiación ¿qué otras barreras podéis ver de cara a que esto realmente sea un modelo escalable y adoptado ¿no? por los consumidores sí a ver sí que hay un problema de financiación hay un problema de financiación sí que lo hay yo creo que la tecnología existe y es evidente que existe y ese no es no es el problema lógicamente como modelo de negocio hay que implicar al tecnólogo hay que hay que implicar al fabricante de aparamenta es decir yo creo que hay que hacer un modelo en el cual quepan todos los quepan todos los actores ¿no? entonces yo creo que la financiación si no tenemos un piloto plenamente mostrado que funciona es complicado meter a un financiador de por medio ¿no? porque la figura no existe y lo que te decía y porque también creemos que el desarrollo más importante va a ser en los mercados locales que todavía no existen ¿vale? pero yo creo que es importante más allá de esa financiación o pegado a esa financiación el tener esa plataforma donde agregas cada uno de los DERV cada uno de los consumidores se comunican con un centro de control y ahí voy a otra gran necesidad que es el tema del centro de control es decir necesitamos un centro de control o bien compartido o bien un centro de control es proceso exclusivamente para agregadores para comunicarlos para comunicarnos o bien con el operador del sistema o bien con los distribuidores ¿vale? con lo cual hay una necesidad fundamentalmente de financiación porque hay un coste importante en lo que es plataforma y en lo que es centro de control entonces yo creo que esas son un poco las necesidades más importantes que tenemos ahora mismo porque una vez que digamos que el modelo se vaya replicando los consumidores poco a poco van a ir descubriendo el camino van a ver cómo efectivamente se puede modular y cómo se puede dar este servicio porque además tiene un retorno aquí sí que nos nos separamos un poco del concepto de interrumpibilidad interrumpibilidad venía también a solucionar un problema industrial en España aquí no hablamos de eso aquí no hablamos de que haya que ayudar a un sector industrial a un sector comercial no aquí lo que hablamos es de y como bien decía Miriam de ese segundo paso de eficiencia energética es decir el siguiente paso de eficiencia energética es modular es agregar y es participar en estos mercados ¿por qué? pues porque tengo un retorno tengo un segundo retorno y por lo tanto todo esto me sale al final rentable al final de mes hacer estos pequeños esfuerzos y esta inversión tecnológica estupendo Vito ¿cuál es tu perspectiva desde el mundo de la empresa que desarrolla este tipo de productos o servicios? es decir del potencial total luego la realidad de lo que se desarrolla el mercado por el camino te encuentras barreras que no siempre son evidentemente regulatorias o de financiación sino de la propia decisión del consumidor ¿qué otras barreras creéis que os estáis encontrando? Yo ahí justo concretamente en el ámbito del autoconsumo tengo que decir que antes comentaba que nos encontrábamos en un momento único porque confluían el momento de la transición energética con el cambio de paradigma del consumidor creo que en el ámbito del autoconsumo confluyen es un mercado en el que estamos en un momento excepcional porque confluyen la voluntad y el impulso al desarrollo de todos los agentes que estamos involucrados en el mismo yo creo las administraciones públicas en todos los niveles las empresas los propios consumidores y lo comentabais antes al principio la propia sociedad civil que yo creo que lo tiene muy claro entonces en este sentido creo que hemos avanzado de una manera muy significativa independientemente de cuál sea el potencial de autoconsumo que finalmente veamos a 2030 la capacidad instalada que puede ser oye entre 9 y 14 gigavatios como apunta a la hoja de ruta o más optimista como la propia CNMC en sus números más recientes creo que lo decíamos estamos ante ya no es una promesa de mercado la parte del autoconsumo sino que es una realidad que está aquí para quedarse que vamos a seguir viendo cifras de doble dígito crecimientos geométricos en los próximos años sobre ya unos números que ya no son desdeñables que son 2,5 gigavatios de potencia instalada respecto de los retos que yo creo que a pesar de eso y estamos todos de acuerdo sigue habiendo barreras para la masificación y la escalabilidad pero sobre todo yo creo y lo comentábamos antes para la transversalidad y la adopción por parte de todos los sectores y en todas las modalidades y yo creo que aquí agruparía los retos en tres bloques el primero yo creo que es el de simplificación dejadme que lo diga así simplificación 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 y homogeneización de todos los procesos a los que nos enfrentamos en los que estamos en el día a día en las trincheras seguimos viendo una heterogeneidad muy grande pues yo que sé a la hora de tramitar una licencia de obra en un ayuntamiento o incluso una heterogeneidad y una cierta complejidad a la hora de tramitar las ayudas las mismas ayudas del 477 2021 dependiendo de las comunidades autónomas y dependiendo de los programas y sobre todo creo que hay que hacer un esfuerzo de revisión de simplificación y de agilización de todo lo que es la tramitación gestión y activación de los autoconsumos hay que simplificar el intercambio de información entre agentes entre comunidades autónomas distribuidores y comercializadores hay que intentar eliminar todos los pasos en ese proceso que no son necesarios y mejorar de una manera muy relevante toda la trazabilidad de ese proceso que todos los agentes sepamos en qué momento está la solicitud de cada cliente y que podamos actuar en consecuencia esto es un grupo el segundo yo creo que lo hemos abordado de alguna manera pero yo creo que es muy relevante para desbloquear todo el potencial de autoconsumo que hay en España precisamente porque nos referíamos a las particularidades residenciales de España y es todas las medidas relativas a poder levantar todo el potencial que hay en el autoconsumo colectivo y en las comunidades energéticas lo comentábamos antes yo creo que y se recoge en la hoja de ruta sin lugar a dudas todo pasa por un cambio o sea mucha sensibilización información por parte de los consumidores que entiendan bien los productos un cambio de mentalidad muchas veces porque lo decías Oscar las barreras muchas veces no son la toma de decisión no siempre el consumidor toma las decisiones en base a criterios económicos sino que hay veces que toma en base a otros criterios y por ejemplo la adopción de medidas de autoconsumo colectivo en comunidades de propietarios yo creo que es uno de estos elementos creo que también hay que seguir trabajando en el desarrollo normativo en clarificar determinadas figuras derechos y obligaciones de determinadas figuras y creo que también por parte de los agentes de las empresas que estamos en el sector tenemos que trabajar en esos modelos de negocio porque es difícil arbitrar y encontrar modelos de negocio que equilibren bien la flexibilidad que requieren estas modalidades de autoconsumo con la financiabilidad de esas soluciones entonces a veces nos encontramos con que arbitrar estas dos fuerzas es complicado en el tema de las comunidades energéticas en particular creo que ya lo hemos comentado que hay que avanzar en ese desarrollo normativo en clarificar esa figura los derechos las obligaciones la interacción con el resto de sujetos y yo creo que en todos estos sujetos nuevos también es importante abordarlo desde el punto de vista de que no se produzcan asimetrías en la regulación y yo creo que por último hay un campo que no es normativo que es el de garantizar las cadenas logísticas y sobre todo que yo creo que es un tema que no hemos hablado pero es muy relevante el garantizar que exista una mano de obra cualificada para atender este sector para poder abordar y digerir ese crecimiento con garantías con solvencia que sigamos ofreciendo a los clientes productos confiables y que vean que están en manos de profesionales entonces yo creo que son tres grupos de medidas que impulsarán el sector y estos nuevos modelos de negocio pero que en todo caso tienen por objeto poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos todos cada uno de nosotros Perfecto de hecho vas a comentar algo Francisco por favor Me gustaría comentar una cosa Sobre lo que estaba comentando Vito yo creo que así como en la figura del agrado independiente nosotros insistimos mucho en que sea diferencial del comercializador yo creo que tanto en los autoconsumos colectivos como en las en las comunidades energéticas hay un campo impresionante de desarrollo del distribuidor del distribuidor eléctrico que yo creo que una de las cosas que no hace bien la ley del sector es sí diferenciar perfectamente y separar las actividades pero yo creo que al distribuidor lo capa y entonces tiene que haber una nueva regulación que le dé al distribuidor la capacidad de poder participar ¿cómo? bueno yo tengo mi propia idea pero bueno pero tiene que poder participar es un absurdo buscar expertos por ejemplo para una comunidad energética buscar expertos fuera cuando tenemos verdaderos expertos en desarrollo como son los distribuidores y que puedan participar en esas en esas organizaciones privadas ¿no? esas organizaciones de consumidores que no pueda ser un distribuidor el que te haga el diseño o el que incluso contratado como si fuera como si fuera una empresa sea un partícipe de esa comunidad energética es un poco nuestra idea yo bueno si es por tema de de conocimiento y expertise yo creo que también en el sector hay gente en el distribuidor pero yo creo que se va un poco del rol ¿no? de 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 ese sujeto regulado las comercializadoras también perfectamente pueden asumir ¿no? ese ese papel y ese papel ¿no? de desarrollo y de y de diseño de esas de esas soluciones lo que sí que creo es que evidentemente el distribuidor tiene que tener una un papel más proactivo en el desarrollo del autoconsumo y facilitar esos intercambios de información y facilitar esa gestión de los autoconsumos que bueno que entiendo que siempre desde el punto de vista de las simetrías y de las igualdades ¿no? de derechos y obligaciones de los sujetos que participamos en el sector pero había rescatado dos preguntas del público pero hay una que además como vamos justo de tiempo yo creo que la has mencionado ya y una de las preguntas que nos hacía el público es si teníamos una cadena de valor preparada para atender digamos esta demanda nueva de productos y servicios y estaban pensando evidentemente en todo lo que es la cadena de valor desde la perspectiva de las empresas contratistas ingenierías proveedores de equipos ¿no? pero yo creo que digamos yo creo que has dado una pincelada ya evidentemente de la necesidad de tener recursos capacitados digamos y que den confort al cliente ¿no? en toda la cadena de valor y el segundo tema que la verdad es que me parece una buena pregunta pero creo que eso también bastante compleja pero yo la suelto a ver si alguien quiere coger el guante y es que cómo nos aseguramos que esta transformación del nuevo modelo de consumidor no nos dejamos ningún consumidor atrás porque efectivamente estamos hablando de un consumidor sofisticado en algunos casos early adopter que puede tener además cierta necesidad de tener capacidad financiera no digo que no pueda haber y al final pues esto nos puede ir que tenga incluso unas condiciones de entorno ¿no? que le permitan pues acceder de forma más fácil a recursos como pues autoconsumo y eso nos puede ir generando ¿no? pues que otro tipo de colectivo menos informado con menos capacidad financiera con menos disposición incluso física ¿no? ¿cómo hacemos para que no se nos vaya quedando detrás? y es verdad que es una buena pregunta y complicada ¿eh? pues yo si si me permite cojo el guante entonces bueno yo creo que una de las cuestiones también la ha comentado antes Vito y es cierto que yo no lo he dicho cuando hablaba de los documentos estratégicos pero sí que para nosotros es muy importante tanto la sensibilidad como la sensibilización social como el acceso a la información de estas nuevas figuras de la transición energética creo que además precisamente en el autoconsumo como comentábamos antes del evento y como has señalado anteriormente también es uno de los casos de éxito precisamente en eso ahora yo creo que hay una percepción social muy positiva con respecto al autoconsumo y a ser los propios generadores de energías renovables y que esto es un hecho social que ya existe pero me gustaría también incluir otras dos dimensiones yo creo que también es muy importante la formación no solo de instaladores y de profesionales especializados en eso sino también todo el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Educación para introducir elementos como sostenibilidad transición energética y otras cuestiones en los planes de estudios así como tanto desde los planes de estudios desde los niveles formativos más iniciales hasta los niveles universitarios y como ese papel es muy importante también a través de dar acceso a los universitarios a todos los documentos estratégicos que estamos haciendo y estas transformaciones y por último yo señalaba antes la importancia de tener políticas diseñadas de manera específica para la pobreza para personas o familias que están en situación de pobreza energética o sea yo sí que creo que en ese sentido tenemos unos fondos del plan de recuperación que están disponibles para eso pero además dentro de la Unión Europea se está ahora mismo debatiendo sobre los planes sociales para el clima que van totalmente dirigidos no solo a las familias que están en situación de pobreza energética sino a lo que denominan consumidores vulnerables con medidas de eficiencia y de otro tipo de cuestiones de implementación de renovables autoconsumo para que esto sea posible Fantástico pues Miriam yo creo que ha sido un buen broche de oro a la jornada la verdad es que muchas gracias Miriam, Vito, Francisco por vuestra participación la verdad es que al menos para mí ha sido tremendamente interesante estoy seguro que para la audiencia también y nada pues simplemente doy la palabra a María Eugenia que creo que nos va a ayudar con el cierre de la jornada muchas gracias Bueno gracias Oscar gracias a Miriam a Vito y también a Francisco efectivamente ha sido un panel muy interesante yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas o por lo menos ubicado un poco más los temas en el contexto realmente y con la visión que hemos podido tener hoy por una parte institucional desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista también de la empresa nos da una visión global de en dónde están ahora las barreras y hacia dónde hay que caminar para que continuemos avanzando yo creo que todos lo han dicho el consumidor finalmente va a estar si es que no lo está ya en el centro de la transición energética su participación va a ser cada vez más activa y eso pues obliga a que se preste atención y se vayan solucionando paso a paso todas sus necesidades que pueden ser desde el punto de vista financiero regulatorio de innovación tecnológica que también se ha mencionado y un último punto y alineado con lo que están comentando de los colectivos más vulnerables también en la formación profesional y aquí quiero hacer simplemente una cuña que me viene como anillo al dedo y es la importancia que tiene la formación profesional en los colectivos más vulnerables y la formación que se puede hacer justamente asociada a estos temas de autoconsumo en instalación en mantenimiento y demás bueno esto simplemente lo dejo como una suma más a la reflexión agradecerles a todos su participación y bueno invitarlos a nuestra próxima sesión ya les llegará muy oportunamente la invitación muchísimas gracias gracias